Muy bien, el asesinato a puñaladas de un alcalde opositor en Venezuela, abre un sinnúmero de interrogantes políticas. Antes del homicidio, el dirigente opositor estaba impulsando la creación de la policía municipal. Así que Luis Alfonso Fernández está aquí con nosotros en el estudio para decirnos qué relación podría haber entre todo esto. Adelante Luis. Así es Juan Manuel, muy buenas tardes amigos televidentes. Sin duda la muerte del alcalde Enrique Franceschi provocó conmoción entre las filas opositoras porque se trataba además de uno de los dirigentes más jóvenes de la disidencia. Por ahora no se descarta ninguna hipótesis en este asesinato. El cadáver de Enrique Franceschi, alcalde del municipio Arismendi en el estado Sucre, fue encontrado con más de 20 puñaladas. Lo que se sabe es que un grupo de hombres entró a su residencia y luego del homicidio se llevó algunas pertenencias del dirigente opositor. Es un número más tristemente de esos venezolanos que el año pasado fueron casi 25 mil y que este año posiblemente superaremos esa triste cifra porque vivimos en un mar de indefensión, en un mar de inseguridad que ya nadie, nada ni nadie está seguro en el país. Franceschi de 35 años era uno de los líderes municipales más jóvenes de la mesa de la unidad y que militaba en el partido Acción Democrática. Recientemente había participado en una reunión en el Palacio de Miraflores donde le habló frente a frente a Nicolás Maduro sobre los problemas de la comunidad de Río Caribe. Necesitamos la rehabilitación del sistema eléctrico de nuestro municipio. Hay comunidades que se le va la luz 2, 3 y 4 S. Hay comunidades que tienen 7, 8 días sin luz, específicamente Boca de Cumaná, Santa Isabel, de la parroquia Antonio José de Sucre. Quiero poner en marcha el proyecto de policía municipal, necesito su apoyo también. Aún se desconocen las causas del homicidio, pero por la hazaña con que actuaron los asesinos no se descarta ningún móvil. Más allá de lo que mucha gente puede imaginar de que haya sido AMPA común, yo tengo serias dudas sobre eso. Río Caribe es un pueblo muy tranquilo donde ese tipo de acontecimientos y de hechos no suceden. Yo creo que tiene mucho más que ver con otro tipo de razones. También es cierto que ha habido una disputa política importante. Este era un alcalde de Acción Democrática que le había ganado las elecciones al Partido Socialista Unido de Venezuela. Como pocas veces ha sucedido, el oficialismo reconoció el índice de inseguridad y lamentó la muerte del joven alcalde. Esperamos que sea esclarecido este horrible hecho y los culpables se han detenido lo más rápidamente posible. Por otra parte, Maduro junto al presidente chino firmaron nuevos acuerdos en Caracas que se traducen en más préstamos por petróleo barato. Y declarar una asociación estratégica de carácter integral entre China y Venezuela. Se conoció que la nueva cifra en créditos que China otorgará a Venezuela supera los 5 mil millones de dólares. Tenemos mucha más información.